¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? ¿Qué haces si solo como amigos andamos del prazo? A ti es ver, a ti me quiero poner en el mío, hombre, yo no quiero perder Y lo mismo, ahora sí tiene otra vez, porque eso es cosa de él A ti es ver, a ti es ver, a ti es ver, a ti es ver